esta vez para el desayuno voy a grabar solo esto pero hemos pillado un gofre cada uno y hemos pillado tres tipos de mermelada que son fresa margotón y frambuesa y uno de nutella y vamos a echarle un poquito de todo al gofre y esto lo poniendo mi señora porque no sabemos que demonios es yo que si, ya lo averiguaremos mira que estaba bueno el gofre con todas esas cosas en fin, enhorabuena hoy toca irnos de Friburgo a donde estará nuestro siguiente alojamiento que es Stuttgart donde estaremos tres noches el de aquí a Stuttgart son ¿cuántos kilómetros? ¿cuánto tiempo? 130 y tanto me parece 130 kilómetros pero vamos a hacer una parada en ya se me olvidó el nombre TRIBER TRIBER que es donde queríamos ir ayer ¿vale? pero como ayer al final estaba lloviendo y demás pues decidimos pasear por esta ciudad ya lo visteis supongo entonces hoy si vamos a ir a TRIBER ahí hay cataratas que no sé si llegaremos a ver y hay una ruta que nos gustaría hacer y tal el día está bastante mejor está bueno hay nubes pero está despejado no está lloviendo las temperaturas de momento son más o menos bajas estamos a 20 grados bueno no está tan mal pero en TRIBER si son más bajas total que me he puesto pantalón largo y no sé si me voy a arrepentir si porque cuando estemos allí andando y tal pero bueno ya veremos ya lo contaremos ya lo contaremos vámonos a TRIBER el check in en el alojamiento es a que hora a las 3 ¿no? a las 3 a las 3 a partir de las 3 de 3 a 9 por cierto si si bueno a las 3 normalmente puedes hacerlo más tarde así que yo creo que a esa hora todavía no veremos llegar llegaremos un poco más tarde tenemos que avisar a la dueña con 20 minutos de interacción según nos dijo ¿no? me parece sí bueno cuando nos vayamos ahí de TRIBER supongo que le diremos algo ya está según el GPS por cierto estamos a 54 kilómetros de TRIBER pues nada vamos para allá camino a TRIBER que estamos pasando por varios pueblos atravesándolo y tal que yo no sé si eso es que el GPS está tonto perdido o si es que realmente no hay forma más rápida de llegar pero las vistas están bastante bien y los pueblecitos son todos en fin con muchas casas de este tipo que ya hemos visto otras veces ¿sabes? con el tejado ese que tiene ahí un huequecito para más ventanas no sé me gustan esas casas o como esta no sé las casas en general me llaman mucho la atención y una variedad de verde y mucho verde sí y muchas tonalidades de verde en fin que está guay mola conducir así la verdad es que las vistas sean buenas mientras conduce pues mola sobre todo si es la que conduce de otra hemos parado ya el coche hemos pasado TRIBER el pueblo en sí que es bastante bonito y el pueblo anterior es también precioso con lagos o algo parecido a ambos muy chulos ¿eh? y eso es solo lo que hemos visto mientras pasábamos no he grabado nada porque con el coche en marcha para cuando me he dado cuenta de que hay algún telizante ya lo hemos pasado pero bueno hemos aparcado aquí os enseño un poco los alrededores hemos aparcado justo aquí que a lo mejor no es un buen sitio pero es que esta zona de parking está llenísima y encima es de pago ¿sabes? pero bueno y esto es lo que hay alrededor está la carretera por la que hemos venido hemos venido desde abajo y allí esta es la zona del parking que no es pequeña pero tampoco es demasiado grande y está petada de coche ya así que hemos tenido que aparcar ahí que no sé yo si tenemos algún problema pero bueno y por allí está la entrada a la zona de las cataratas se supone vamos que creo que es de pago para pasar por allí ahora lo veremos hemos pagado 5 euros por el parking en el parquimetro este que nos va para dos horas y pico no tres horas perdón tres horas y pico porque cuesta 0.75 cada media hora me parece o algo así bueno no he hecho el cálculo ¿vale? lo estoy haciendo de memoria y nada aquí está llegando más gente y se están poniendo aparcando un poco como les sale a las narices esta otra gavana que atrás se ha puesto directamente en medio o sea que empieza a preocupar menos donde hemos aparcado nosotros pero bueno se supone que ahora vamos a empezar una ruta que dura unas tres horas o sea que lo de tres horas y pico de parking lo mismo nos viene justo porque nosotros no estamos para así si dice que dura tres horas nosotros no nos va a durar más entre que grabamos y que nos cansamos en fin ya veremos pues al final esto de aquí es una entrada pero no parece que se tenga que pagar nada y esto es lo que tenemos delante en teoría estamos a cinco minutos de las cataratas o sea que genial ya empezamos con una cuesta abajo que luego será una cuesta arriba y a mí me dolen el alma pero bueno la zona está bastante chula ha salido el sol ya me están sobrando los pantalones largos pero en fin no sabéis las ganas que teníamos los dos de hacer algo así en plan ruta de senderismo en medio del campo joder que sea campo no que esté asfaltado que los parques están chulos y nos gustan mucho pero esto está mejor ardilla, ardilla mi mujer ha visto una ardilla yo espero que vosotros la veáis porque yo no sé dónde está donde está esa señora ahí ah vale ya la he visto y hablando de ardilla cuando veníamos por aquí con el coche se nos cruzó una nos hemos atropellado de milagro las ardillas no saben lo de mirar a los dos antes de cruzar por lo visto que mal rato pasamos pues esto ahora baja por aquí y cada vez es más chungo el camino y mucha bajada veo yo para luego tener que subir porque yo había leído en algún sitio que aquí hay una ruta circular pero me parece que esto no es lo que estamos haciendo nosotros así que lo mismo, lo mismo no sobrevivimos que yo tenía ganado una ruta pero a lo mejor ya no tanta a lo mejor la prefería un poquito más llana muy difícil ser yo también os digo que después de la lluvia de ayer este camino así pues está un poquito más resbaladizo hay más barrillos y es más complicado así en general musgo, musgo everywhere en los troncos caídos en los árboles totalmente vivos y verde por todas partes claro afortunadamente al final el tema de la lluvia y el barro y demás no está siendo tan grave no hay ninguna parte donde haya sido un problema realmente y el camino no siempre va peor a ratos es mejor a ratos es peor por ejemplo esta parte vuelve a ser un poco chunga porque hay muchas raíces y piedras y tal pero hemos pasado una que era bastante llanita en general siempre cuesta abajo eso sí que luego se le cuesta arriba y moriré pero bueno y hay momentos del camino donde directamente se acumula agua o como aquí están discurriendo poco a poco hacia abajo ahí hay más acumuladas pero ahí no sé si se aprecia en la cámara pero vamos hay agua por ahí y a veces tenemos que pasar por donde está el agua porque no hay más remedio en este caso si es más ancho y podemos un poco esquivarla pero bueno tampoco pasa nada se moja uno los pies un poquito y ya está por aquí hemos bajado nosotros y ahora hay un camino para allá otro camino por aquí abajo que creo que es por el que vamos a ir y otro aquí pero hay que comprar unos tickets que cuestan 10 euros bueno 10 euros no 5 euros cada uno en esta casetilla de aquí por ejemplo se pueden comprar y bueno vamos a bajar y mientras os cuento que nos ha preguntado la tía que atiende que si teníamos la guest card la tarjeta de invitado o algo así le hemos dicho que no pero tampoco sabemos que es eso exactamente me parece que yo lo había leído por ahí creo que en los sitios donde te hospedabas la podía solicitar y te la daban porque era gratuita entonces tenías descuento en algunos sitios pero nosotros no estamos hospedados por aquí claro de hecho nos hemos encontrado con unos españoles ahí al lado de donde hemos comprado los tickets y les hemos preguntado y claro que ellos se lo han dado directamente en el hotel yo no sé si seguir bajando por aquí será buena idea porque ya hay mucha bajada me está costando bajar o sea que no me quiero ni imaginar lo que me va a costar subir pero no os preocupéis como es un canal de viaje si muere yo grabaré su último viaje así de pañazo me está cayendo regola mi mujer ahora mismo mira tú se supone que vamos en busca de una cascada así que ver algo de agua en un riachuelo pues hombre es una buena señal tenemos aquí un puente por el que vamos a pasar que supongo que nos llevará allá donde se ven las catatas digo yo porque esto tiene también otra posibilidad ahora que estira por abajo más por abajo todavía y no estamos viendo carteles de catatas por allí aunque en teoría lo mejor se puede ver desde varios sitios creo que sea ya, ya, ya llegaremos mira por aquí se ve un poquito más el río yo espero que las cascadas no sean esto ah no mira allí parece que hay un salto de agua más grande de aquí no se ve un carajo pero bueno ahora estamos subiendo pero de momento al menos la subida está siendo menos pronunciada que la bajada y bueno aquí estamos cruzando el puente este puente que cruza por encima del río y supongo que por el ruido ya lo habréis deducido aquí sí está la cascada de verdad que creo que es lo que os enseñé yo antes un poco más lejos y esto sí mola coño que he visto cascadas mejores en Islandia hombre pues sí pero está guay está bastante guay sí pero en Islandia se veían gratis ahora que nos hemos alejado un poco se ve que la catarata viene de más arriba de lo que parecía y lo mismo viene de aún más arriba y por ahí se ve otro puente que atraviesa esto va a estar mejor de lo que parece sí esta vez tocó una subida más pendiente y con asfalto pero esta vez voy a agradecer el asfalto la verdad para subir porque así evitamos rebalones y eso el cansante de las pines no pero algo es algo desde que hice bastante cerca una de las uno de los trozos de la caída esta y os voy a decir una cosa está muerto sí, os voy a decir una cosa yo quería campo, yo quería campo yo quería campo pero que no me iba a quejar yo ahora con unas escaleras mecánicas con un ascensor no me iba a quejar ni me quita tenemos que terminar de subir este trocito de aquí y luego todo esto y luego para allá y luego... mira no, es que me muero otro trozo de la catarata y ahí está el puente ese que atraviesa una vez más pero estoy rodando esta parte sigo asfixiado, sí sobre todo por las vistas hacia abajo que también están bastante chulas la verdad desde todo el río ahí y tal y ahí hay espuma pero no es de cerveza niña hemos llegado a un sitio con techo un poquito oscuro es verdad pero con techo y tenemos la catarata ahí de fondo como veis que es para sentarse así que yo me he dejado caer aquí a ver si me muero o algo bueno aquí tenemos más cascada y ahora se acumula el agua un poco aquí y ya luego sigue bajando por lo que ya hemos visto que estamos atravesando el puente este que vimos antes arriba hay otro puente más que se accede por ese camino que sube por ahí y esto va por abajo pero realmente no se yo muy bien a donde llevar por lo visto este pájaro llamado Knutcracker en inglés o Tannenhaer en español Kaskanueces sería la traducción directa que es el nombre común Nucifraga o algo así he leído que es el nombre científico y tal y por lo visto es un habitante típico de la selva negra y esta es su principal área de reproducción en Alemania y ahí hay más texto si queréis leerlo vosotros pues vosotros mismos es posible que ese sea uno de los paros que decía antes o un Kaskanueces pero vamos no, tampoco estoy yo muy seguro no, allí en Triver cuando lleguemos estaremos a 17 o 18 grados que es verdad, estamos a 18 me voy a poner un pantalón largo para no tener fresco la camisa esta del cuello para pasar menos fresco también llego a tener más calor reviento otro de esos puentes que atraviesan y la catalata sí esto es que es súper alto pero va escalonado curioso es otro tipo de catalata la verdad es que mola bastante también yo creo que ya la broma esta de seguir subiendo y subiendo y subiendo yo creo que ya está bien ¿no? porque yo ahora mismo parezco un reactor nuclear o sea échame agua échame agua por lo alto que me refresque que te haga un Chernobyl que te haga un Fukushima eh esto es un papel que nos dieron al comprar los tickets con un plano y hay tres bueno aquí hay tres rutas todas aparentemente circulares aunque como hay trozos que coinciden unas con otras yo no tengo nada de claro en la que hemos hecho en principio se supone que esta amarilla de la ardilla es un camino alrededor al lado de la cascada ¿no? siguiendo la cascada el siguiente que es el rojo es un camino cultural 45 minutos, 60 minutos y este de 90 minutos es simplemente una ruta natural y ya está y aquí dice más o menos el recorrido ¿veis? esta cultural es que pasa por el pueblo y la amarilla que supongo que es la que hemos hecho nosotros va por la Catarda y luego llega un momento en el que ya estás en el último puente que es este subas un poquito más que es lo que hemos llegado a nosotros y ya puedes seguir pero no está el no está el río no se ve o no hay cascada por lo menos y aquí hay un parking que es el nuestro y aquí hay otro parking y aquí hay otro parking y otro parking hay varios, el nuestro yo no tengo claro cuál es si es este o es este de arriba y eso puede ser un problema cuando digamos de salir de aquí pero en fin creo que ya nos hemos orientado nosotros en principio hemos aparcado aquí porque había una curva y tal y no estaba tan alto creo yo y hemos bajado por aquí que era la parte un poquito más fácil luego hemos girado por aquí hemos bajado por aquí más abrupto en esta casetilla hemos comprado los tickets y luego hemos ido hacia adelante y se lo hemos enseñado a esta señora ahí no está la señora en el dibujo pero había una señora bueno no estamos 100% seguros pero más o menos la cosa es que lo de que hemos aparcado aquí está razonablemente seguro así que tendremos que intentar salir por ahí porque si salimos por otro lado no vamos a ir bajando por ejemplo por la carretera no sería buena idea hemos preguntado en una casetilla de esta donde te venden los tickets que por cierto tienes que enseñar el ticket cada vez que pasas por una de ellas sea para entrada o para salida igual tienes que enseñarla tienes que enseñar el ticket joder espérate voy a parar paola porque si no me muero entonces hemos preguntado donde estamos en una de esas y ya nos hemos orientado y ahora es por arriba y ya llegamos al parking y nos vamos a ir de aquí hemos estado hora y media nada más pero es muy bonito está muy bien pero a mi las cuestas me matan entonces en el pueblo hay cosas interesantes que ves que es la ruta roja pero en vez de hacer la ruta y luego tener que volver a subir porque el pueblo está más abajo evidentemente luego tener que volver a subir para coger el coche y lo que vamos a hacer es ir al pueblo en el coche y a ver si hay suerte que no hay suerte pues siempre podemos volver y usar el mismo ticket y ya todo viento y encuentro un de estos sanitarios lo llevaré ya pasaré yo por el pueblo yo lo cuento y luego lo recojo no se como se lo va a tomar sale un de estos sanitarios o lo que sea no lo que necesito es una tumba ya para morirme pues al final puede ser que esta idea nuestra no haya sido la mejor estamos aquí a la entrada de un parking en Tribergh y tenemos uno delante y no le da el botón y no se abre eso porque no hay hueco entonces tenemos que esperar a que salga alguien para que pueda entrar a él y luego que salga otra persona para poder entrar nosotros o sea que hemos pagado arriba el parking que teníamos hasta las 2 menos 20 hasta las 2 menos 10 son las 12 y 20 o sea que teníamos tiempo todavía y podíamos haber venido al pueblo y tal pero por no tener que subir todo eso otra vez ahora estamos aquí vamos a tener que pagar más por el parking y encima el rato que vamos a echar aquí hasta que podamos entrar y en el pueblo en sí pues habrá sitio pero a esta hora es que claro el problema es que ha venido todo el mundo a ver esto es que es normal es que es un sitio turístico que mierda por lo que yo odio de esperar ha costado un rato de espera pero por fin hemos conseguido aparcar el parking cuesta euro y medio la hora y lo que más me extraña es primero que es muy pequeño es así de pequeño o sea realmente hay muy pocas plazas pero incluso así todo no entiendo por qué aquí hay bueno estos son de minús válido pero y esa de minús válido y aquí está prohibido y ahí hay un símbolo que no sé muy bien lo que es es decir esto para mí el símbolo de masculino y hay otro que es con la cruz que es el de femenino pero supongo y pone manner plan no lo entiendo vale no lo entiendo quizás sean reservados para hombres y reservados mujeres no le veo ningún puñetero sentido tengo que buscar en internet pero mira que hay una plaza que hay otra plaza que hay otra plaza aquí hay plaza hay un montón de plazas libres porque no nos dejaban entrar es que no lo entiendo que quizás sean plazas reservadas pero no lo ponen por ningún lado entonces nosotros hemos llegado y hemos aparcado donde hemos pillado un hueco de estos entonces no entiendo nada ahí por ejemplo son para coches eléctricos vale pero de estos huecos y ahí también hay huecos es que hay un montón de huecos que no entiendo nada vaya pero bueno ya hemos aparcado vamos al pueblo de las narices pues el tema del aparcamiento aparentemente para tíos o aparentemente para tías he buscado lo que pone en el que salía el simbolito ese de masculino y aparentemente un aparcamiento sobre hombre no lo entiendo vale no me da mucho caso y hay otro para mujeres sí sí aquí también lo pone a lo mejor este es que es exclusivo para... no entiendo pero bueno el tema de los aparcamientos libres y que no te dejen entrar por lo visto es simplemente que tienen un descontrol del carajo porque una mujer que estaba ahí esperando español las demás le ha dado el botoncito que hay en los parking estos para... el botón para que se abra o sea para que te detique y se abra cuando esté libre y luego tiene otro para comunicarte con quien sea y le ha estado diciendo en inglés y tal que escucho que hay sitio de sobra porque no me deja entrar y por lo visto es eso que tienen un descontrol se lo ha dicho y ya la deja entrar y supongo que habrá dado cuartelillo porque le había dicho que ya había al menos tres sitios libres nosotros le hemos dicho que hay bastantes más claro desde donde estaban todos pero... yo que sé cosas muy raras supongo que este será el mismo río de la cascada a su llegada a lo que es Triver o parte de la llegada eso de enfrente a ese edificio es el ayuntamiento de aquí de... de Triver que bueno, no está mal me mola la torre del reloj eso sí casi más bonita esta casa que el ayuntamiento le eche y para allá pues sigue la calle esta y vamos a ir un momento para abajo a ver si hay algo interesante pero para arriba está el reloj de coco más grande del mundo, que eso hay que verlo otro trocito del río este y aquí hay una especie de jardincito muy chulo esto creemos que es el mismo parking por donde nosotros salimos pero nosotros hemos salido por el otro lado y me hemos vuelto muy tonto y hay cabezas de tal que no sé yo que pintan aquí hay unas cuantas no sé y esto es lo que está chelísimo de gente, madre mía y supongo que hasta ahora peo todavía, claro mira todas las vistas que tiene el pueblo porque está todo rodeado de montañas con árboles y cosas esto de aquí enfrente es la casa de los mil relojes o de los mil, sí, de los mil relojes en general y ahí hay un bicho que sube y baja que está gachondo y sube, no sé, porque ahí se ven unos engranajes y tal pero no se mueven ni nada no sé si eso está funcionando o simplemente es decorativo pero este sí que sube y baja y supongo que aquí bueno, la fachada es la hostia con el reloj ahí, todo de madera, tallado, está guay y supongo que adentro venderán relojes de todas clases, claro o de mil clases al menos maldito correr camión cuando digo relojes me refiero claro a relojes funcionales pero también a relojes en plan souvenir, recuerdos y demás, claro recuerditos que está haciendo música ahora y ahora sí se mueven todos esos también ah, por la hora, porque son en punto ahora, ¿no? estarán a punto de dar en punto estamos en una terracita justo enfrente del reloj este que sigue con su rollo ahí son exactamente ahora quedan tres minutos para la una, supongo que por eso está eso supongo que durará tres minutos bueno, a lo mejor se ha parado ya en fin y nada, nos hemos sentado aquí nos vamos a tomar algo yo un helado de Strachetela que tienen y mi mujer una cerveza que tengan cerveza y Strachetela y helado de Strachetela o helado en general es una combinación un poco rara lo mismo el helado es una porquería, no lo sé pero yo una cerveza no me apetece ni me apetece un helado cerveza para señoras sin alcohol 33 centilitros y helado de Strachetela para el caballero muy chico, muy chico, muy chico pero bueno, que le vamos a hacer me dice mi señora, no sin razón que aquí, en todos los sitios donde hemos estado hasta ahora ponen bolas de helado pequeñas y que la señora me ha preguntado si quería una claro, yo entendí que si quería un helado digo sí, claro, por mí uno por si que preguntaba si era para los dos y claro, seguramente tenga razón ella y sea para el número de bolas vamos, que se ha quemado como si fuera alemán pero el idioma no lo domina este agro me acabo de leer así por encima un artículo de la Wikipedia sobre el tema de los parking estos de hombre y de mujer y por lo visto sí que hay plazas específicas para mujer y las plazas específicas para hombres son más bien una broma que les ha traído un montón de atención mediática cuando lo hicieron en 2012 me parece pero que, bueno, que en realidad tanto hombres como mujeres pueden aparcar en cualquiera de ellos porque no te, o sea, en la práctica no hacen nada al respecto qué cosa más rara otra vez el tema de la musiquita en el reloj ha pasado 10 minutos, esto lo haces cada 10 minutos más frecuente de lo que yo pensaba, sí el helado y la cerveza nos ha costado 3,90 súper barato, teniendo en cuenta que la cerveza que nos hemos tomado hasta ahora ha costado 4 euros o así, que eran de medio litro, pero aún así y nos hemos dado cuenta de que el puestecillo ese donde hemos tomado eso el kioskios de la cascata se llama, tiene enfrente un restaurante ahí está, que se llama igual, la cascata y es un restaurante italiano y bueno, estamos aquí donde era el reloj, vamos a echar un vistazo dentro de la tienda como que voy a esperar, esto está llenísimo de gente pero aún más llenísimo de relojes esto es una pequeñísima muestra al otro lado hay otro montón y por allí hay más cosas aparte del reloj, ¿vale? hay recuerdos de cristal, hay de todo pero no voy a grabar mucho porque esto está apretado de gente venga, detalles de algunos de los relojes este de aquí cuesta 375 euros este 410 son unos pasados los relojes, eso es indigable 357 este vale casi 800 este 366 este de aquí aquí hay uno que vale 1200 casi pero madre de dios que pasada, es lástima que no estén funcionando y tal al menos estos de aquí pero esto es un currazo y el precio que le pongan el que quieran yo no me lo voy a comprar aparte que no sobreviviría al viaje sería una pasta, pero son una pasada y este ya es la hostia, ¿sabes? 2900 euros, pero... es que está rodeado con cuerdas de esto qué pasada la hostia no es el que más me gusta, también me lo digo, pero sí es el más caro que he visto aquí dice ahí que es el reloj de coco más exclusivo del mundo este de aquí vale de normal 6640 euros, pero está rebajado a 3660 pues estupendamente no sé si lo había comentado, pero toda esta zona de la selva negra es muy de relojes de cuco pero este pueblo en concreto lo es aún más por lo visto conste que también hay relojes más modernos e incluso eso que yo siempre lo he llamado un despertador infernal y bolsos, en fin hay relojes de pulseras y ya digo, otro tipo de souvenirs también la tienda es grande, bastante, bastante grande hay vino incluso hemos seguido subiendo por la calle esta, que es donde está la tienda esa de los mil relojes creemos que el reloj de cuco más grande del mundo ese, por lo que estamos viendo en el plano ese que tenemos más o menos, yo diría que está más abajo pero de momento estamos subiendo a ver que porque aquí hay un tren que hace un recorrido y tal yo no sé si lo vamos a subir, pero creo que se coge ahí arriba no sé, vamos a comprobarlo aquí no se coge tren ninguno esto es simplemente la catarata y aquí empieza de nuevo la el tema de las rutas esas de antes esto enlaza con la zona donde estuvimos subiendo un poco, o mucho, no sé, pero sí ahora se está aquí divino, con la sombrita se está en la gloria cuando pega el sol no veas, pero si no y la temperatura no es muy alta, por eso se está también en la sombra, pero pero cuando pega el sol se nota bonito restaurante ese de ahí enfrente, la verdad y justo aquí hay un sitio de especialidades de la selva negra yo creo que nos vamos a sentar en algún sitio a comer ya y luego seguirme buscando el reloj de cuco más grande del mundo, usted donde esté aquí hay un museo que es el museo de Triver el museo de la selva negra de Triver que creo que, o gratis, o te hacen un descuento con el ticket de lo que hicimos antes de la cascada y ahí hay una tienda que pone Wood Carvings que yo entiendo que son tallas de madera pero no sé si vamos a seguir subiendo, porque estamos un poco hasta las narices estamos buscando un sitio a comer y ya para ahí arriba tiene todo pinta de que no sea lo mismo y teniendo en cuenta que creemos que el reloj de cuco está por abajo pues lo mismo bajamos, no sé al final vamos a comer en frente de eso que hemos visto antes aquí hay una mesa que se acaba de quedar libre la sombrita y tenemos una hamburguesa que hago uno súper típico que es la selva negra, ¿sabes? a tomar por saco, es lo que nos apetece se lo he visto a alguien y se ha montado pero está barato, vale 8 o 9 euros el plato de la hamburguesa pedida, Coca-Cola o lo que sea y patata, o sea que realmente mucho más barata de lo que yo esperaba en un sitio turístico un par de Coca-Cola, aparentemente ha pedido Coca-Cola Dice o la ha cogido ella que las patatas, esta es la cheeseburger, el queso es de tranchete que no tiene mi aprobación y esto parece pepinillo o algo a trocillo y yo me he manchado de... y esta es la hamburguesa normal que es una lechuga con bastante... pues... y el mismo tipo de pepinillo o lo que sea ahí troceado total que no me ha hecho mucha gracia la verdad así de entrada y encima a mi mujer dice que le ha atendido una señora bastante borde, ¿correcto? correcto, pero tú ¿está enfadada? claro, vamos a ver, si le pido un menú chisburger un menú chisburger, vosotros qué entendemos que quiero dos menú en un plato, no entonces yo no entendía que yo quería un menú chisburger y una hamburguesa en un plato y vosotros he dicho claro que un plato, un polla pues no había que decirle un menú chisburger hamburguesa, si quieres ponerla se ha enfadado aquí justo debajo de la sombrilla roja es donde hemos comido al final y no puedo decir que lo recomendemos vale, no la hamburguesa no valía un duro las patatas estaban buenas, la Coca-Cola no depende de ellos pero eso, la hamburguesa no valía un duro incluso quitando el hecho de que yo le he quitado las cosas a verde que llevaba la lechuga y lo otro porque a mí no me hace que me hace esas cosas, eso es cosa mía evidentemente incluso quitando el hecho de que la cheeseburger llevaba trancheta en vez de un queso un poquito más en condiciones e incluso quitando todo eso, la hamburguesa en sí que no tenía nada destacable así que, bueno, la recomendamos el precio no está demasiado mal por un sitio turístico, pero por lo demás así que nada, si venís pues lo tenéis en cuenta hay más sitio para comer, eh hay un italiano ahí, que es lo mismo que tendremos que haber comido ahí ahora, vamos a ver si vemos el reloj de cuco, que se nos ha hecho tardísimo y aquí hay que pegar el sol ya que no me das tengo que contaros nuestras desgracias, llevamos un rato bajando por la calle esta que yo decía yo creo que abajo está el cuco no, no, yo creo, tú estabas convencido no, convencido yo no estaba nunca de nada en mi vida resulta que no, que resulta que es para arriba y girando por donde estábamos comiendo, más para arriba todavía desde donde estamos ahora, es kilómetro y medio y según Google Maps, 33 minutos andando que 33 minutos, si es cuesta arriba, pues no son 33 minutos porque yo me muero si voy a ese ritmo así que, bueno, pues es que es parada obligatoria mi mujer dice de coger el coche y tirar en coche pero yo creo que aquello va a estar inaparcable, vamos con que ahora os contaré que hacemos que pensabais que no lo conseguiríamos, no? pues ya estamos por aquí, por donde es el reloj de cuco más grande del mundo y hemos subido la cuesta andando como jabato hasta el parking y luego ya en coche vale, ya venía mi mujer corriendo ahora a corregirme, que mala hostia gato a decirte, me voy a cagar la leche que te has dado y por lo visto el reloj de cuco este es una casa y alguien construyó un reloj de cuco y se convirtió en esta acción bueno, estamos aquí, veis que eso que pone ahí es el reloj de cuco más grande del mundo, en alemán creo bueno, pues esta es la entrada y ahí pone el primer reloj de cuco más grande del mundo primero, quiere decir que ya no lo es, no lo sé, comprobémoslo encontramos a la derecha de ese cartel es esto, que es la salida y aquí está, pues eso, la entrada, un caminito para allá y vamos a ver que tal nosotros hemos aparcado aquí al lado y hemos dado toda la vuelta para llegar a la entrada pero realmente podríamos haber bajado por aquí, está esta casa aquí y luego está esto que es la entrada y que vale 2€ por lo visto 2€ para niños entre 7 y 16, 1€ bueno, vamos a ver que tal y aquí podemos ver el mecanismo del reloj y esto es el reloj funcionando y supongo que eso es todo son las 3 y cuarto por cierto, o sea que esto no funciona las en punto ni nada supongo que funciona cada cuarto de hora, no lo sé os lo he visto, el mecanismo del reloj funciona con esta cosa de 70kg que hay aquí y el sonido del pájaro lo hace con una especie de fuelle que nos ha enseñado la muchacha que nos ha cobrado la entrada que por lo visto es la nuera del que lo construyó hace 39 años y yo no sé que ahora parece a vosotros de 2€ por entrar, no es que sea caro precisamente pero que tampoco tiene esto los relojes, yo sé lo que había en la puerta de la casa de los 1000 relojes a mi me ha gustado más que no digo yo que esto no sea complejo y que no tenga su mérito pero y que será el reloj más grande del mundo, digo yo que no pero un poquito decepcionado, si eh, la verdad bueno pues nada, nos vamos de aquí, hasta luego reloj, primer reloj de cuco más grande del mundo sí, confirmado, ya no es el más grande del mundo nada más que por eso tendrían que hacerle un descuento pero bueno, aquí tenemos una casa hecha de madera que supongo que tendrá que ver con esto, no lo sé pero eso son paneles solares y a mi me mola que haya paneles solares en los sitios y por cierto, menos mal que hemos venido en coche porque aquí no había problema para aparcar de hecho esto tiene su propio parking, aunque nosotros hemos aparcado afuera porque mi mujer ha visto el sitio y yo... para adentro pero es que aquí había alguna gente acumulada para ver porque justo iba a funcionar ahora el reloj y había gente, pero había poca gente o sea, aquí no hay ningún problema con venir en coche, al menos por la experiencia que nosotros tenemos a esta hora, tres y pico de la tarde, claro, como viene a las doce de la mañana o a las diez y está petado, no sé pues nada, nos vamos de... de driver joder, como estoy con los nombres, se me olvidan todo y vamos camino de Stuttgart, donde será nuestro próximo alojamiento una vez más, un apartamento donde estaremos tres noches, no sé si he dicho esto ya yo ya no sé ni lo que digo, vale, pero para allá vamos dos horas de camino, en teoría, 144 kilómetros y ya ves, la dueña del alojamiento nos dijo el otro día que que contactáramos con ella cuando nos quedaran 20, cuando estuviéramos a 20 minutos y el check-in se supone que eran las tres son ahora las tres y media y le acabo de mandar un mensaje diciéndole mira, que salimos ahora del driver, que en unas horas, estamos allí que el check-in es de 3 a 9 sí, el check-in se supone que es de 3 a 9, pero a ver, normalmente cuando dicen una hora, ya a partir de esa hora en fin, que ahora cuando conteste, si contesta, pues ya me dirá lo menos, bueno, pues avísame cuando estés ya menos, yo que sé supongo, bueno, ya veré en cualquier caso, para allá vamos esperemos que el camino sea ameno y entretenido y sobre todo que pillemos mucha autovía hemos parado en una gasolinera por el camino y estamos echando gasolina, bueno, 33 euros y pico a 1,47 litros más barato que la última vez que echamos, que era una barbaridad ya estamos en Stuttgart, ya hemos quedado con la mujer del apartamento, lo hemos estado viendo y tal y hemos dejado ahora el coche en un Aldi que hay aquí al lado, que tiene parking gratuito porque según nos ha dicho ella, en las zonas de alrededor de la casa son de pago que por lo que hemos visto nosotros ahí en un cartel, es gratis para residentes y para el resto de la gente, trocotón cuesta 8 euros y pico, 14 horas, que es el tiempo de un día en el que hay que pagar, ¿vale? de 6 de la mañana a 10 de la noche o algo así o de 8... de 8 de la mañana a 10 de la noche de 8 a 10 el resto, o sea, por la noche es gratis, ¿no? entonces, habría que pagar esos 8 euros y pico ella nos ha dicho que aparquemos en el Aldi que no tiene puerta y que se puede aparcar todo el día y no pasa nada pero en el Aldi, sí tiene puerta del parking de estas correderas y además hay un cartel imperfecto alemán que he traducido porque por fin, de una puñetera vez, me he instalado la aplicación de Google de traducir y dice que... aparcar solo durante la compra y que te puede encargar una multa si lo haces de otra forma entonces, como que no da mucha confianza por tanto, lo que vamos a hacer es coger el coche volver a ponerlo enfrente de la casa que es donde lo hemos aparcado inicialmente para sacar las cosas y pagar los 8 euros y pico y si hay que pagar los 8 euros y pico los 3 días que estamos aquí, pues, ¿qué le vamos a hacer? bueno, 3 días no, porque no vamos a hacer 3 días completos hombre, más barato que un parking, no sale más barato que un parking, sí, no sale pero... es un gasto con el que nos contábamos porque además en el anuncio de Airbnb que ya lo pondré en el vídeo correspondiente al alojamiento que recordad que decía que había aparcamiento cerca y la tía nos ha dicho pero con ese cartel yo no me fío ni un pelo ninguno de los dos así que no nos vamos a arriesgar preferimos pagar no por el parking sino por la tranquilidad parking en la calle, claro, o sea que en fin en fin y ahora voy a poner un clip de una cosa que hemos visto en el albieste que nos ha llamado mucho atención esto lo hemos visto en un montón de sitios y no lo entiendo porque tienen huevos de colores no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo pero que están con los huevos normales, eh que no es que sea un huevo de chocolate o ni de eso mira, 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 normal pues nada, operación terminada coche parcado en frente de la casa 9€ de parking pagado que eran 8,60€ pero no nos ha devuelto el cambio a lo mejor no lo estaba diciendo ahí en alemán pero... estaba pitando estaba pitando así bueno, da igual por 60 o por 40 céntimos tampoco nos vamos a morir ¿verdad? bueno, ya en el alojamiento donde estaremos los próximos días vamos a dejar el vídeo por aquí que hoy ha sido un día realmente agotador entre los pocos que hemos dormido esta noche la caminata donde la... donde la catarata y el reloj de cúcoo es más grande del mundo, espero que no y luego la panza de conducir hasta aquí aunque yo la haya conducido y... y el estrés de la panca bien y todo el tema, mira, estamos los dos reventados así que dejamos el vídeo por aquí y ahora toca sofá y algún vídeo, serie, pelillo, que sé, algo así que nada, si os ha gustado deja un like suscribiros si no lo habéis hecho seguirnos en Twitter e Instagram que tenéis los enlaces en la descripción y nos vemos la próxima ¡Adiós! ARGUMENTO 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 Gracias por ver el video.